...de peste muere, oh roque patrón divino, de pueblos universales, libranos de peste y males, roque santo y penegrino. Bueno, hemos regresado con la imagen del venerado San Roque a la capilla. ¡Viva San Roque! Que nos proteja a lo largo de este año que nos espera y que dentro de un año nos volvamos a ver todos aquí de nuevo. Y Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos guarde para la vida. ¡Eterna! ¡Amen!